El Centro Sociocultural La Fábrica celebró el conocido campamento urbano de Pascua del 29 de marzo al 1 de abril. Este es el tercer año que se lleva a cabo y el segundo que se realiza en La Fábrica. Esta es una propuesta de la Concejalía de Juventud que resulta de gran ayuda a los padres que tienen dificultades para conciliar sus obligaciones laborales con el cuidado de sus hijos. El campamento ofrece una gran cantidad de actividades para que todos los niños y niñas de entre 6 y 12 años que asistan disfruten de su tiempo de ocio. Hacemos talleres que tengan que ver sobre todo la primera hora, aprovechamos aquí que aún no hace tanto sol, que es la primera hora antes del almuerzo, para hacer talleres relacionados con la Pascua. Ahora están haciendo un móvil que es con la gallinita y los huevos, les dejamos que sean más creativos ellos, les damos cartulinas, ellos mismos son los que lo dibujan. Los más pequeños sí que les damos más o menos la plantilla, ellos lo pintan, lo recortan, les damos un poco de ayuda a cada monitor, pero a ellos los más mayores les dejamos que sean creativos. Entonces ahora están dedicándose a eso, algunos han dado su toque, han hecho un conejito, otros hacen la gallina, pero todo eso con la temática de Pascua. Ayer hicimos un pollito con una pinza, mañana lo que vamos a hacer es una fiesta de despedida, nos vamos a disfrazar y vamos a hacer una fiesta de furor con canciones, disfraces, todo un poco pues eso, para cerrar todo lo que ha sido el campamento. A un precio asequible de 13,20 euros, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, los niños disfrutaron de actividades y juegos a cargo de los monitores. Este año han contado con 3 monitores más en prácticas que habían realizado el curso de monitores de tiempo libre, dejando un total de 8 monitores. Vamos a aprovechar los recursos que tenemos aquí fuera y como la canaleta es un espacio estupendo para aprovechar estos días, vamos a hacer juegos populares y luego aparte tenemos juegos gigantes de madera, para hacer juegos tradicionales de toda la vida, como es el 3 en raya y luego también el sambori, entonces que también acercarles un poco a lo tradicional, no solo los juegos de hoy en día sino también los de siempre. Los 65 niños inscritos divididos en tres grupos han realizado actividades con la temática de Pascua. Muy bien, ya viene Navidad y está guay porque cada vez que entramos hacemos unas danzas, por si alguno se ha dormido, luego venimos y hacemos un taller. Con los compañeros aprendes más, te diviertes más, estás con comunicación, entonces es mejor estar un grupo de gente que estar tú solo jugando. Además de realizar manualidades y juegos en el centro sociocultural, los niños también disfrutaron del aire libre, jugando en el parque de la canaleta y aprendiendo canciones. Nosotros aquí lo que necesitamos es que desconecten de lo de siempre, ni deberes, ni consolas, ni juegos, sino que aquí tenemos sobre todo inculcar valores, porque nosotros somos monitores de ocio y tiempo libre y pretendemos que a través de pintar, jugar, crear grupo, que sean un equipo, tenemos un grito, tenemos su propio nombre, entonces intentamos eso, que sean un gran equipo y que se olviden de todo lo que es hoy en día, tanto juego, tanto estar en casa y aprovechar el sol, los espacios de Mislata, que ahora tenemos todo esto y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!